La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María Gamed, ha anunciado este lunes una moción con la que el PSOE pide la dimisión del concejal de urbanismo, Francisco Pomares, por construir un pipicán o parque para perros sobre 21 fosas comunes de la Guerra Civil Española en Málaga, junto al cementerio de San Rafael, la mayor fosa común de España. Según ha dicho Gamed, piden su dimisión por falta de sensibilidad, por mentir y por respeto a los familiares de las víctimas. De esta forma, desde el PSOE solicitan que el Ayuntamiento de manera inmediata proceda a la clausura y el traslado del pipicán situado sobre el sector 8 de las fosas en este espacio. Y en este sentido, que el consistorio, en el marco de la nueva fase del Parque de San Rafael, identifique cada una de las fosas allí existentes, respetando su conservación, mantenimiento y devolviendo la decencia a un lugar con una importante carga simbólica. Gamed, que estuvo acompañada por el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica en Málaga, José Sánchez, ha adelantado que pedirán dar traslado a la Dirección General de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía para que se estudie las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de esta falta de cumplimiento del decreto de lugares de memoria de Andalucía. El Partido Socialista va a pedir la dimisión del concejal de urbanismo, señor Pomares, por dos cuestiones. Una primera, por no haber evitado que esto ocurriera, que se construyera un pipicán encima de una de las mayores fosas del cementerio de San Rafael. Y, en segundo lugar, por haber faltado a la verdad con la Asociación de la Memoria cuando ésta le advirtió de que esta coincidencia topográfica podía ser. Por lo tanto, por mentir, por no haber comprobado, en todo caso, por no haber tenido la sensibilidad suficiente que un lugar de la memoria requiere.